Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarme Él cambió algo en mí Ya no soy la misma, soy otra mujer Desde que Él me miró No puedo concederlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he tenido tantos Debo saber que es un hombre más Solo uno más Quisiera llorar, quisiera gritar Hablarme de amor Y tengo temor Ya me sé llegar a sentir Un amor así Es casi divertido Pensaré enloquecido Fingí amor No lo sentí Miedo va a creer Y no comprende Lo que Él despertó Dentro de mí Nunca tendré que ganarte Un amor así Si 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 me dice que me quiere Yo no sé Lo que haría Ni llorar Ni sonre Tal vez Tal vez Con ti Solo porque Porque es lo que siento yo Es más que amor Lonca Buenas ? La noche Quintinู้